hola muy buenas chavales soy Spani4Hound de GamerFoyavida aquí estamos en el The Outline capítulo 11 es una serie que lo he dejado bastante 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 asumense lo he abandonado mucho entonces pues vamos a darle meca un muela, pues ya empezamos yo quítate cojones, esa cabeza quítate chiquillo todos los juegos me van jodido bueno como estaba diciendo de que lo he dejado mucho de lado entonces pues vamos a retomarlo otra vez es un juego que para mi se me está haciendo un poco pesadito lleva mucho tiempo ya con este y no lo llego de terminar entonces a ver si no lo terminamos ya para darle paso a otro a otra serie nueva en fin que patasito me ha llevado en la abanica venga corre corre no yo vale se va a adelantar el sonido antes de que pasara eso está bien bueno pues vamos para acá empezamos con los troleillos mal gasto de balada totalmente totalmente para acá hago para acá ahí está sube bien esto va a su ritmo no no va a copiarse vamos el que me estoy copiando soy yo no 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 Siete que supuestamente el estadio tiene que estar cerca. Tiene que estar allá al lado. Tiene que estar en el estadio. Tiene que estar en el estadio. Nunca estaríamos seguros. Vale, los cabrones ya me han visto. Venga, cabroncete. Un carabauta de... Yo me voy corriendo. ¡Quieta, guarra! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Uy! ¡Mierda, cose! Es oportuno el cose, coño. Esto fue la ciudad de Emerald. ¡Poder, tío! ¡Qué le dito va esto! ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Con qué le dito? Vale. Una cabeza menos. Otra. Otra. Otra menos. Y otra menos. Esto va por culo. Mira que complicó los cabezas. Vamos. Vamos. Y esta hay otro. Esta. Vale. Creo que es así. Vamos a ver. Ya venía. Hay un zombi ahí. Qué bien. ¿Cómo? 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 Pero, tío. En serio. Ya, ya. Esto ya es. Es que esto ya supera. Ya. No sé. ¿Cómo decirlo? Pero es que ya me trolea. No. No. Adiós. Adiós, eh. Vale. Ya no tengo bala. Ahora sufrí. Pero que yo, pero es porque me trolea. No entiendo. ¿Qué os he hecho? Yo no he hecho nada. Para que me troleéis. No. Que tengo una vida. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me mató. Me mató. Me mató. Me mataron. Tío. ¿Tú lo habéis visto, tío? ¿Lo habéis visto, tío? Es que me ha troleado, tío. ¿Cómo puede ser eso? de verdad, vaya puta mierda del todo tío, es que no, le diré un momento ya que es que, vamos que te agobia, eh, si no puedo comprar una puta calculadora de verdad, eh todo por oscuro, cabrones, a ver, a ver es que no entiendo, vamos, como hemos podido trolear, vamos menos mal que me ha mandado ahí, cerca, que se me diga a mandar al principio del juego, os imagino, vamos a ver si no me trolea otra vez, el móvil vos es tan podido ¿Un video que se ha escuchado? Lo que digo, video The Unlike Trolling Esto es el día de la edición Tony Hostia que tengo que rescatar el nota ahora Oh, no hay que verlo Me ha saltado un zombi y leo de puta Puedes a mi que te voy a rescatar Oye, si te mueves no Yo sé que yo quiero saltar ya Si me mueves En días como hoy, incluso un hombre como yo podría creer en Dios Oh! Me ha copiado Si, nene Escopetita Pero tengo 4 balas de hecha Venga, si puedes recargar Se acabó, nene, o no? No, no, no Ay, no, no, no Vale, me he quedado un tom Vale, me he quedado un tom Vale, me voy de aquí Me he quedado un poco más rápido Vale, me he quedado un poco más rápido Vale, ya, que ahora uno no Otra vez ¿Los partí para la mitad de nada, no? Viste y ahora lo voy a reventar con gacha, claro. Vale, muerta. Esto me da muy mala pena, ¿eh? No, 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 quítate, quítate, por dios. ¡Yo! ¡Sube! Esto tengo yo en mi personal es un normal perdido. ¡Los chiquillos, qué gente! ¡Saltá y no corre! ¡No! ¡Este no lo había visto! ¡Hombre! ¡Corre! ¡Hombre! ¡Corre! ¿Qué haces eso? ¡Si yo no te la voy a ir para allá! ¡Majones! De verdad, ¿eh? Porque el juego va muy lento. Si no, yo ya habría hecho 20 gameplay ya. ¡Hombre! 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 Yo voy a esperar a que os acerqueéis. ¿Cuánto llevamos ya de gameplay? cojones papá para mí es de rato que está sube cierre la puerta vale, eso lo he hecho yo por mi cuenta se me va de la cabeza ahí vale, patiquín perfecto bueno, no sé que le pasa a esto, que me está trolleando el frág, no sé trolle a todo dios y espero que no se me corte otra vez no bueno, vamos al partido ese eh, aquí hay algo no 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 muere ah, perfecto no 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 nada señoras que dejo en play de este capítulo 11 y nada nos veremos en el capítulo 12 y espero que haya gustado darle a like suscribiros comentar y nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto